Y Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, anunció en una conferencia de prensa este 2 de enero que ya se han finalizado los estudios para la implementación de un nuevo sistema de transporte colectivo masivo en El Salvador. Sabemos que solo en el área metropolitana tenemos una alta concentración de personas y esto genera que haya también una gran cantidad de vehículos que están circulando por las diferentes actividades que se realizan. Por eso es que empezamos con un estudio de transporte masivo. Ya se realizaron incluso toda la parte de los estudios de demanda de pasajeros que se necesitan en diferentes líneas. Estamos estudiando cuatro líneas de transporte masivo en el área metropolitana, lo cual al final nos llena de satisfacción que ya estamos a punto de concluir el resto de las líneas. De las cuatro líneas ya nos entregaron el primer informe de la primera, que nosotros arrancamos con estos estudios donde se contrató una empresa española, de hecho participaron más de 30 empresas en este proceso de licitación a través de FUSEP y ya se adjudicó el año pasado, a principios del año pasado, y ya estamos a punto de concluir con la primera fase, con la primera línea. Los sistemas de transporte colectivo masivo, como su nombre lo indica, buscan movilizar dentro de las mismas zonas urbanas la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo, desincentivando así el uso de vehículos particulares y generando menos tráfico. Un ejemplo de esto en el país fue el CITRAMS, un VTR o Metrobús de carril único. Sin embargo, Rodríguez declaró que aún no tiene claridad qué tipo de transporte se utilizará. Vamos a tener concluidos los estudios de factibilidad y de acuerdo a esto ya nos vamos a poder ir a otra etapa importante que sería la etapa de diseño e ingeniería y luego a la etapa de construcción de acuerdo al tipo de transporte o al tipo de modelo de transporte que nos digan los estudios. Si al final nos dice que es un bus de transporte rápido como un BRT, entonces vamos a tener que apostar el BRT. Si dice que es trasvía, pues vamos a tener que darle a trasvía. Si dice que es un metro elevado, pues vamos a tener que hacer un metro elevado o depende del mecanismo de transporte que se requiere en nuestro país. En otros temas, el titular de Obras Públicas terminó añadiendo que esperan que para el primer trimestre de 2022 esté la primera licitación pública de la ampliación de la carretera de Los Chorros, con una inversión de 245 millones de dólares. Para la prensa gráfica, Ernesto May.